Nuestra Hora con Leti 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 Muy buenas tardes, estamos muy contentos de que se nos haya dado esta oportunidad de apoyar a la comunidad y como iglesia a la luz del mundo hemos sido instruidos a apoyar y estar en contra de la violencia, del drogadismo, del pandillismo para que haya paz en la humanidad. Y continuamos con más de Nuestra Hora con Leti, desde el evento aquí en la 31 y la 5 en el sur de Tucson, especialmente con Millán Terán, ¿cómo hemos trabajado verdad John? Sí, por meses y meses y aquí está el resultado. Muy buena, a ver mira, a ver que venga papi por acá. Otro culpable también, bueno realmente nosotros tres estuvimos muy fuerte trabajando varios meses, muchos meses para planear este maravilloso evento, ¿verdad John? Sí, tomó muchas noches, muchos desvelos, pero gracias a Dios que todo salió bien. Tenemos mucho entretenimiento, a ver platícame tu experiencia, a ver aquí, aquí mi Henry te da un micrófono de Nuestra Hora con Leti, platícame un poquito de la experiencia de este evento, ¿cómo te lo has pasado? ¿cómo fue estresante o qué? Bueno, es un evento que estamos ayudando aquí a la gente que vean algo diferente, ha sido mucho trabajo para dar a esta comunidad y pues vale la pena que tengamos esto más seguido porque pues estamos para la comunidad y para tratar de hacer un cambio con alto a la violencia y que la gente esté mejor. Mucho trabajo. Exactamente, Manuel Pazquez, ¿de qué compañía es la que representas Corazón? La compañía de distribuidores son Mex y My Way Express y pues estamos aquí haciendo lo que es entregas en el sur de Arizona y también en México y pues estamos aquí con la comunidad. Fíjate que lo lindo de este evento, que todos los medios de comunicación se unieron a aportar un poco, pero aportaron ahí a apoyar a este evento, ¿verdad John? Sí, como gracias a Dios que todo salió muy bien, la gente está llegando y llegando ahorita, por lo menos hay como unos 800 ahorita y la música está bien suave ahorita. Sí, tenemos música en inglés, tenemos talento, talento local que son latidos, tenemos a la ciudad, a la gran ciudad, a diluvio. Y también te fijaste el baleo folclórico, Tapatío, los chenguitos. Y hablando de todo el entretenimiento también, lo lindo que hoy pusimos en el escenario a los dos alcaldes de aquí de Tuxón. Sí, fue una historia aquí en el sur de Tuxón que los dos se juntaron, más se juntó el, ¿cómo se llama el de México? El cónsul. El cónsul de México también. El cónsul Ricardo Pineda, el señor Ricardo Pineda. Y hemos tenido una gran ayuda del Fire Department, el Police Department también nos han ayudado con eso. Tenemos una muy gran ayuda en servicios médicos, la Universidad de Arizona está haciendo servicios para los niños con diabetes, limpieza de dientes. Diferentes organizaciones que nos están ayudando a dar información a gente que necesita tener este tipo de ayuda. Y que pues tenemos muy buena ayuda con todos, gracias a Dios nos están ayudando en este apoyo a no tener violencia y hacer más mejor este día. Y este evento es para conciencias o la violencia que está pasando alrededor de aquí, de esta área. Ajá. Y eso, gracias a Dios que la gente sí apoyó este evento. El año pasado estuvimos también en nuestra hora con Leti apoyándote y gracias por permitirnos estar contigo en este maravilloso evento de Stab the Balance. Y yo creo que el próximo año va a ser mucho más grande. Y es un honor tenerlos ustedes como amigos aquí. No, gracias por esto y vamos a seguir adelante con otro evento. Y hay que echarle fuerte, hay que ponernos, hay que cargar baterías para el próximo año, hacerlo mucho más grande, ¿verdad? Así como no, por más ganas. Y bueno, pues continuamos con más de nuestra hora con Leti desde aquí, desde la 31 y la quinta en el sur de Tucson, en el evento más lindo, más hermoso, que es Stab the Balance. Continuamos con más. Papá, te dije que se lo llevaras a Ramón. Pare de sufrir. En Arizona Reddiero, en Moffles, recibirá un trabajo honesto y a buen precio. Autos, trocas y hasta camión, lléveselos a Ramón. Cambio de aceite, frenos, tunat y todo tipo de reparación de mecánica general. Prepárese para el calor. Le ofrecemos inspección gratis para su aire acondicionado. ¡Se va a hacer a Ramón! Arizona Reddiero y Moffles, 1721 al sur de la Cuarta Avenida. Visítenos, estamos aquí para servirle. Leilani Sheer Creations, sirviendo a nuestra comunidad por más de 20 años, aquí en el sur de Tucson. Siempre con estilistas profesionales y muy amables. Y aquí nos tratan como en familia. Leilani Sheer Creations les ofrece desde tintes, rayitos, extensiones, maquillaje permanente y cortes de pelo para damas, caballeros y niños. Para tu boda y quinceañera, a cualquier ocasión te ofrecemos paquetes especiales desde maquillaje y peinado. Amigos, yo soy el Dr. Jesús Bernal, quiropráctico. Recordándoles que para cualquier dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cuello e incluso lesiones de accidente de auto, estamos a sus órdenes. También le recordamos que la mayoría de los seguros se aceptan en nuestras clínicas y en casos de lesiones de trabajo o lesiones de accidentes de auto, el seguro paga el 100% en la mayoría de los casos. Llámenos al 624-6552 para programar su cita. El staff de violence que realiza el señor Jan Perán es de admirarse, de verdad. Queremos mucho, señor Jan Perán. Y ahora, pues, continuamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Es un caso bastante triste. Estamos aquí para ayudar al pequeño Omar Casas Varela y a su desesperada madre Vanessa. Vamos a darles una bienvenida como se merecen. Vamos a ayudar a mi pequeño Omar. Te admiro, corazón. Gracias. Gracias por invitarnos a tu programa. Vanessa, ¿cómo te diste cuenta que el niño tenía esta enfermedad y qué es lo que necesita Omar para estar mejor como podríamos ayudarlo ahora? Pues, nos dimos cuenta desde que nació, por su color amarillo, pero no lo detectaron en un inicio hasta que él tenía un mes y medio de edad. Fue que los síntomas daban a entender que el niño necesitaba sangre. Y ya desde ahí, desde ahí fue que empezaron sus transfusiones al mes y medio de edad, cada dos semanas, y se tardaron como un año más o menos en diagnosticarlo, porque es una enfermedad muy rara que los doctores no conocían en esa época. Bueno, hace 11 años ya, ahorita todavía sigue siendo muy rara. Él es el único niño aquí en Arizona con esta enfermedad. Muy poco, son contados aquí en Estados Unidos y la enfermedad viene de Italia, de Grecia, Alemania. Si buscan en internet, pues ahí es lo que va a encontrar el origen de esa enfermedad. ¿Cuáles son los requisitos para ser donante de la médula ósea para ayudar a salvar vidas y especialmente de nuestro querido Omar? Bueno, las personas que se quieran registrar tienen que tener entre 18 y 44 años de edad. Tienen que estar pues con salud en general, que no tengan sida, hepatitis. Si tienen diabetes, no deben usar insulina para poder ser donantes. Y pues es muy importante decir que no importa el estatus migratorio de las personas. No necesitas tener documentos legales para salvar vidas. Yo antes estaba haciendo donaciones de sangre dos veces, tres veces al año. Y desde que estoy yendo a México de vacaciones dos veces al año, cuando una vez intenté de nuevo hacer donación de sangre, me dijeron que no porque yo había ido a otro país. ¿Eso nos puede también impedir hacer donantes de médula ósea? ¿Puede ser? No, no tiene nada que ver. Cuando la donación de sangre es independiente porque la compatibilidad que estamos buscando es en los genes, no en el tipo de sangre de las personas. Sé que estás haciendo unas campañas para ayudar a Omar. ¿Quién te ayuda en estas campañas? Una organización que se llama ICLA da Silva Foundation. Ellos trabajan para VidaMatch, que es el banco nacional de médula ósea y es el más grande que hay en el mundo. Y pues ellos salvan vidas a nivel mundial con células madres y con médula ósea de las personas que tan generosamente lo donan. ¿Y qué les quieres decir a las personas que nos están viendo en este momento, Vanessa? Dirígete a la gente, a nuestros televidentes y pídeles con todo tu corazón. Pues les queremos pedir que nos apoyen, que apoyen a mi hijo. Los invito a que se registren a ser donantes. No se imaginan lo fácil que es darle una segunda oportunidad de vida a un niño como mi hijo. Y es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dar el primer paso. Es llenar una aplicación con todos sus datos personales, firmarlo, dar consentimiento que quieren ser donantes. Y pasar cuatro hisopos por las mejillas, por el interior de la mejilla. Es todo lo que tienen que hacer. No es doloroso y es una causa hermosísima. Porque de verdad salvar vidas es lo más, lo más hermoso de la vida. Y eso es lo que les pedimos, amigos televidentes, amigos de todo Arizona. Ayudar a este pequeño mar que están desesperados para encontrar esta médula ósea. Vanessa, ¿quieres agregar algo antes de irnos con el pequeño mar? Sí. En caso que alguna persona resultara compatible, el proceso también es sencillo, no es doloroso. Entras al hospital y sales el mismo día. Es como si donaras sangre. Te insertan una aguja en el brazo. Pasa tu sangre a través de una máquina donde separan las células madres que necesita mi hijo. Y tu misma sangre la meten en el otro brazo. Pero ya encontrando a la persona que es compatible. Ya que alguien resultara compatible. Así es. Antes el método antiguo era por la cadera. Por la cadera. El hueso de la cadera. Ahora es. Era muy doloroso, es lo que escuché. Porque yo una vez traté de hacerlo. Sí, sí, por eso te anestesian esa parte. Para que no sientas tanto el dolor. Pero la vida no corre peligro. Eso es muy importante que la gente lo sepa también. Que no necesitas esperar a morir para poder salvar vidas. No. Ahorita es el momento. Claro, claro. Ahora continuamos contigo mi amor. No, es bien breve porque sé que estás un poquito nervioso ver tantos camarógrafos y tanta gente en el estudio. Pero, ¿cómo te sientes ahora después de tantos años recibir transfusiones de sangre? ¿Cómo te sientes para que al ver los niños lo valiente y lo fuerte que eres? Antes me dolía, pero ahora ya no me duele porque ya estoy acostumbrándote. Ajá. Wow. Ahora también te voy a preguntar algo bien sencillo para que te me relajes un poquito, ¿ok? ¿Qué te gusta, qué comida es tu favorita y también qué juguete es tu favorito? La quesadilla y Mario Bros. Eso es tu juguete favorito. Ajá. Sé que te gustan los pingüinos. Fuiste a ver los pingüinos personalmente, los abrazaste, los tocaste ahí cuando te llevaron a ver los pingüinos, mi amor. Sí, en Orlando fuimos a SeaWorld y me dejaron abrazar a los pingüinos y darle comida. ¡Wow! Hicimos el nido. Te miras, ay, eso es hermoso, eso es hermoso porque también es uno de mis sueños, mi amor, y nunca me, nunca he ido a Orlando a tocar realmente en persona a un pingüino. Te felicito, dame, que me va, que me va. Y bueno, pues, ¿sabes qué, corazón? Porque alguien me contó que estás cumpliendo 11 años hoy. Hablando de 11 años, felicidades a todas las personas que están cumpliendo años en este mes de septiembre. Y como ven, traigo mi vestido muy mexicano. Felicidades porque estamos celebrando nuestras fiestas patrias. Chile, Guatemala y México, señores. ¿Sabes hacer el grito de la independencia? No. ¡Viva México! A ver, mi amor, tenemos una sorpresa para ti, ¿ok? Todo el equipo de producción te preparamos una pequeña sorpresa muy humildemente de nuestra hora con Leti. ¿Qué te parece si invitamos a todo nuestro equipo? Antes de despedirlos a ustedes, te tenemos este pequeño detalle, ¿ok, mi amor? Y como te digo, tú eres fuerte, eres valiente y le vas a echar muchísimas ganas a la vida. Porque la vida es hermosa y tú eres un niño hermoso y muy inteligente, me ha dicho tu mamá. Lo inteligente que eres en la escuela, ¿eh? Pasen por acá, por favor. Todo mi equipo de producción, todos nuestros invitados, también pasen por acá nuestros invitados. Lo que iba a agregar algo al final. Sí, 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 ahorita lo vamos a decir porque él tiene también un mensaje. ¡Felicidades! ¡Son gallitos! ¡Happy birthday to my own man! Y vengan todos, por favor, acá vamos a cantarle. ¡Ay, se está cayendo la vela! Estas son cosas que pasan, no fuera de cámara, sino dentro de grabación. Ok, vas a soplar las velas, mi amor, y vamos a pedir un deseo. Todos vamos a pedir el deseo para ti y tú vas a pedir tu deseo, tu propio deseo, ¿ok? Todos vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir por encontrar el alivio de Omar, la médula ósea y que Diosito no le dé mucha, mucha vida, ¿ok? Ese es nuestro deseo. Apagar las velas, mi amor. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Feliz cumpleaños a ti! Te tenemos un regalo, mi amorcito, te tenemos un regalo de aquí de parte de todos nosotros, de todo el equipo de producción. tu tarjeta firmado por todos, ahí después la ves con tu mamá. A ver, abre tu regalo, tu regalito mi amor y a ver si te gusta aquí encontramos a Anselmo Rastón, nuestro fotógrafo profesional que nos está tomando fotos. ¡Minecraft! ¡Mira! A ver, ¿qué más por ahí? Ahí está otro regalito mi amor. Le encanta el Minecraft. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Ay, qué bueno, qué bueno que no tiene estos regalos. Y bueno, pues es algo muy sencillo y con mucho corazón, como dice uno. ¿Quieres agregar algo? ¿Tú quieres agregar algo antes de irnos a la coletina? ¿Qué les vas a pedir, amorcito? A las personas. A ver, diles a las personas mi amor. Mira, nos trajeron el pedacito de pastel. Ok, y le vamos a pedir, gracias mi almita, le vamos a pedir algo a nuestros televidentes. Gracias. Con tus propias palabras. ¿Qué les vas a decir? Que si se pueden registrar para salvarme y ser un donante. De la médula. Así es. Corazón, mientras disfrutamos de este hermoso momento con Omarcito y su linda mamá, Vanessa, les invito a que nos acompañen a ver el corrido que me compusieron el gran poeta y compositor Martín Miranda, celebrando nuestro primer aniversario. ¿Qué les parece? Vamos a ver este video. Con una gran trayectoria, una mujer indomable Su vida no ha sido fácil, tuvo que pelear muy fuerte Nunca perdió su ideal, quería ayudar a su gente Señor Ortiz, Doña Leti, es un ejemplo a seguir Eres un orgullo hispano, lo tengo que repetir Siempre buscando talentos, tratando cómo ayudar Su corazón tan humano No se puede comparar Nado contra la corriente Para llegar a la cima Con mucha perseverancia Y una gran disciplina Su pasión por los pequeños La hace muy original Y siempre ha sido su lema Nunca dejes de luchar Señor Ortiz, Doña Leti Es un ejemplo a seguir Eres un orgullo hispano Lo tengo que repetir Siempre buscando talentos Tratando cómo ayudar Su corazón tan humano No se puede comparar Soy Lía Márquez Peterson, la presidenta de la Cámara Hispana de Comercio de Tucson La organización empresarial del mayor crecimiento en nuestra región En la Cámara Hispana de Comercio de Tucson Tenemos una variedad de servicios y oportunidades que le apoyan para hacer crecer su negocio Únete a nosotros y promueve tu negocio a través de talleres financieros, relaciones públicas y al Grupo Conexión Llámanos al 520-620-0005 Adquiere más información y únete al equipo ¿Qué tal mi gente de Tucson? Les saluda su amigo José Candelo Para por estos medios invitarle a que visite nuestra Llerbería Esotérica San Miguel Donde tenemos los mejores productos a mejores precios Tenemos todos los productos de acuerdo a sus necesidades Y si usted ha sido una víctima más de la maldad humana, visítame Estamos ubicados en el 5151 Sur de las 12 avenidas Aquí en Tucson, Arizona Te esperamos Como ya no estamos en los años del panadero en bicicleta Con la canasta en la cabeza gritando por las calles Señora, señora, llegó el pan, pan calientito Lo hacemos para que usted y toda su familia saboree el pan tradicional casero Recién horneado, que solo la estrella bakery le ofrece Aquí en la estrella bakery, desde hace más de 29 años Encuentra el pan calientito 7 días a la semana Encuentra pan tradicional para días festivos como pan de muerto Pan de día de acción de gracias Y sin faltar la rosca de reyes Visítenos en nuestras dos localidades Llegó el pan, pan, pan calientito Solo en la estrella bakery Continuamos con más de nuestra hora con Leti Siguiendo con nuestras entrevistas Para mí es un placer presentar a una señora muy destacada en Nogales, Sonora La señora hermosa Nedina Aro Moreno Bienvenida Muchas gracias Leti Es un honor para mí estar en nuestra hora con Leti Muy agradecida por darnos esta oportunidad ¿Eres tesorera municipal de esta ciudad, de Nogales, Sonora? Acabo de terminar la tesorería municipal de Nogales, Sonora Por segunda ocasión, ocupé en el gobierno municipal el cargo de tesorera Mi trayectoria ha sido servicio público definitivamente He sido una persona muy administrativa A ver, cuéntame un poquito de tus años de experiencia en esta posición Sí, mira Leti, mi experiencia ha sido en el servicio público Me ha tocado a mí desempeñar los puestos más importantes de una administración Desde programación y presupuesto Diez años titular de la misma Fui pionera de un programa muy especial Que es la dirección de asuntos de la mujer Posteriormente fui regidora del municipio Dos veces tesorera Y sin tampoco dejar a un lado que me inicié como auditora gubernamental en el gobierno del estado Wow, platícanos de los logros que has obtenido como mujer mexicana Dentro de la vida política, cultural y profesional Mira Leti, es tan importante tu pregunta Hoy en día en México el presidente Enrique Peña Nieto Tuva bien aprobar que ahora fuese importantísimo y obligatorio la participación de la mujer Hoy en las elecciones tiene que participar definitivamente la mujer en un 50% Eso ha beneficiado mucho a nosotras las mujeres Entonces te puedo decir yo Que yo no esperé nunca que fuese obligatorio He tenido mucha oportunidad de desenvolverme en la administración pública Como lo dije antes, he ocupado puestos muy importantes Y ahora con la obligatoriedad que da el participar en el 50% de las elecciones Pues obviamente las mujeres nos sentimos muy satisfechas Muy satisfechas porque los logros se están viendo Ya se están viendo ya ¿Qué es lo que piensas y sientes de que por primera vez en el estado de Sonora Tengan una mujer gobernadora? Pues mira, estoy muy orgullosa La conozco Yo he estado muy cerca de ella en cuestión de que Pues ella ha ocupado puestos muy importantes Incluso actualmente senadora y ahora futura gobernadora de Sonora Me siento muy orgullosa Y que pues obviamente a nosotras las mujeres se nos abra un campo Grandísimo realmente Porque al ocupar la gobernatura Una mujer y tan preparada como es Claudia Pavlovich Entonces nosotros estamos muy contentas Eso quiere decir que se nos abre todavía ese campo de oportunidad El área de oportunidad está a la vista ¿Por qué? Porque tenemos una mujer gobernadora con toda la experiencia Con toda la capacidad Y que finalmente va a venir a aterrizarnos nosotros como mujeres Aquellas mujeres que hemos venido trabajando en este medio Una de las razones por la cual me interesó entrevistarte Siendo de una ciudad hermana, Nogales, Sonora Es porque tantos mexicanos contribuyen en nuestra economía local Aquí en Tucson ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues mira, qué importante Definitivamente que para Estados Unidos, para Arizona Es muy importante el mexicano que cruza diariamente a los Estados Unidos El mexicano tiene bien activar la economía en Nogales, Arizona Un mercado que como ustedes saben ha sido golpeado Y que es una ciudad que poco crecimiento económico ha tenido Sin embargo el mexicano contribuye mucho para que Nogales, Arizona subsista Y no nada más esto Si tú te vas aquí a las tiendas del mall Todas esas partes de Tucson Tú te das cuenta que está lleno de mexicanos Eso quiere decir que Que por un lado a México le afecta que el mexicano venga y consuma Estados Unidos Porque la misión de un gobierno es que el ciudadano mexicano Consuma lo que el país produce Entonces, ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? México tiene que empezar a producir la calidad de lo que es el servicio Llámese el producto, llámese los servicios El mexicano está deseoso de tener la calidad que le ha ofrecido Estados Unidos ¿Cuáles son tus inspiraciones futuras en la vida política de tu ciudad o de tu estado? Las aspiraciones se han visto reflejadas ahora en las campañas pasadas Estuve participando yo en una campaña para la presidencia municipal Siempre he sido una mujer futurista en el sentido administrativo Soy financiera, me gustan mucho los números Y creo que lo he ido demostrando con el paso del tiempo Hoy en día me estoy canalizando más que nada Yo quiero ser la administradora de Nogales Sonora ¿Cuál es la función? Pues simple y sencillamente la presidencia municipal Vamos a esperar los tiempos Las elecciones pasadas lamentablemente no fui favorecida En el sentido que tuve una operación que me impidió llegar a la candidatura Pero creo mucho en mi partido Y sé que en este periodo algo bueno va a suceder Y aparte prepararme para las futuras elecciones No voy a dejar atrás esas aspiraciones como lo mencionaste ¿Por qué? Porque estoy convencida de que puedo hacer mucho por Nogales Mucho puedo hacer Te deseamos mucho éxito Te deseamos que sigas Porque sabemos lo fuerte, lo inteligente Lo que tú das a tu pueblo Entonces te deseamos todo lo máximo Muchas gracias de ti Te deseo lo mejor Me encanta tu programa Y de veras felicito al equipo que tienes Equipo muy profesional Que eso es lo que necesitamos de veras Ese equipo que tú cuentas Así necesitamos todos Ser profesionales Para poder ir avanzando, salir adelante Muchas gracias Mil gracias por habernos acompañado hoy Y bueno pues también Ya sabes que en nuestra hora con Lety Tienes las puertas abiertas Gracias Para cualquier información Cualquier mensaje que les quieras dar A nuestros hermanos sonorenses Y bueno pues que lindo de tenerte aquí en este programa De nuestra hora con Lety Muchas gracias, aquí vamos a estar Antes de que te retires Te invito a que veamos este video Que fue grabado en la clínica del Dr. Jesús Bernal Celebrando una de nuestra etapa Más sobresaliente del año 2014 De nuestra hora con Lety Claro que sí Corre video Fue un placer estar en el segmento Mundo Infantil Fue un placer estar con Lety Y pues me han ayudado mucho a conocerme Y pues luego nos vemos juntos Claro, claro Y ahora le vamos a pasar el micrófono también a Alexa Que ella ganó un concurso como conductora en Fantastic Hace como dos años Quiero dar las gracias por darme la oportunidad De estar en nuestra hora con Lety Que tu gran show que está bien, ¿sabe? Te quiero dar las gracias Mil gracias mi amor Y también a Daniela Daniela también como cantaba Y también estaba con... Estaba con... El otro El otro Ok Pues he sido muy bueno Una cosa muy buena para mí Porque me está ayudando a estar enfrente de personas Así sin que me dé tanto miedo Y muchas gracias a Lety Por dejarme entrar en este show Y ahora, ahora les vamos a dar un agradecimiento Doctor Jesús Bernardo Va a estar ayudando En este momento le damos Le damos a Fernandito A ver doctor, ¿qué dice ahí? El buen Fernando Miranda Por su aportación Con su talento como copresentador Su dedicación en el segmento De Mundo Infantil Arizona Durante un año En el programa televisivo Nuestra Hora con Lety Un aplauso para El buen Fernando Miranda Fernandito Esto es para ti mi amor ¿Y ahora? Ahora para... Daniela Daniela Same thing Because we appreciate all your hard work on the program You've been dedicated hard work And all your practices paid off Congratulations, felicidades Bravo Bravo, un fuerte aplauso Y ahora el siguiente A Kitsan Rivas Kitsan Felicidades Por tu aportación de talento En el programa de Nuestra Hora con Lety En el segmento Mundo Infantil You did a wonderful job And we love having you on there ¿Ok? Thank you Y ahora el último Pero no el final, ¿verdad? Porque hay muchos Alexa, we want to congratulate you Felicidades Tú ganaste la conductora del año Felicidades Ojalá que ganes otra vez el 2015 Felicidades Un aplauso fuerte Un fuerte aplauso para nuestros copresentadores de Nuestra Hora con Lety Pues de la época de nuestra primera edición de Mundo Infantil Arizona Y también le damos las gracias a Darian Wivet Que ella fue la pionera de este maravilloso segmento Y bueno, continuamos ¿Qué les parece? ¿Quién hace presentación de Mundo Infantil y cómo la hacíamos? Mundo Infantil Arizona Continuamos con más de Nuestra Hora con Lety Tenemos una sorpresa Tenemos un invitado O más bien un representante del congresista Raúl Grijalva que está aquí con nosotros Para decir unas palabras El señor Rubén Reyes Nuestro Reyes Un fuerte aplauso Gracias Gracias Bueno, desafortunadamente el congresista Raúl Grijalva no puedo estar aquí hoy So you only get me Pero le tenemos un certificado de reconocimiento especial congresional para usted Para mí Y lee así Certificate of Special Congressional Recognition Presented to Leticia Ortiz For your outstanding service to the community And for representation of our culture And upholding family values Raúl Grijalva Ay, qué hermoso esto Un reconocimiento congresional Para Leticia por su trabajo en la comunidad Mil gracias No lo esperaba De verdad que es uno de los reconocimientos Que me voy a llevar muy, muy dentro de mi corazón Y es una experiencia hermosísima Recibir algo tan hermoso de todos ustedes Y del congresista Mil gracias Y de verdad que Casi estoy llorando De verdad, de emoción Para que llore más Ok, vamos a llorar más Vamos a llorar más Tenemos que conocer al doctor Bernal Ok This one Certificate of Special Congressional Recognition Presented to Dr. Jesús Bernal For outstanding service Support and dedication For community efforts And for representation of our culture And also Upholding family values Thank you Qué hermoso Felicidades Felicidades A mí me gracias Si hubieran más Leticia Y más Jesús Hernández Nuestra comunidad sería mejor Gracias Qué hermoso Qué hermoso Eh, ¿te like that? Yes, I told you Qué hermoso Muchas gracias Thank you Congressional We appreciate you sending your staff out here We're getting ready to wrap our event up I want to thank everybody for coming out here today Queremos agradecerles a todos por acompañarnos Muchas gracias Leti Gracias a todos por acompañarnos esta tarde Es un honor para mí ser parte de la comunidad Y pues, este Seguimos adelante Les agradecemos su apoyo Su patrocinio Y gracias por acompañarnos en esta celebración tan grande Y tan especial para nosotros Este, puro para adelante Gracias Vamos a entregarle la placa Él de su membresía también A favor de la Cámara de Comercio Hispana Y también de todos los La mesa directiva y la presidenta Entonces ahora lo que vamos a hacer Si le damos las tijeras al doctor Ya, vamos a darle las tijeras Son de deberas Hasta que si quieren un corte de cabello También una vez Mucho cuidado Y lo que vamos a hacer Mira, antes de cortarlo Les digo El pedazo con el que nos quedemos aquí Vamos a todos firmarlo Para conmemorar Quien estuvo aquí De un recuerdo Y entonces también se me ayudan a contar De 3, 2, 1 Para darle un buen corte Doctor, hágalo despacito Para poder tomar buenas fotos Stage Machine, ok Bueno Vamos a hacer el 3, 2, 1 3, 2, 1 Corte Eso Eso Cámara lenta Muy bien Cámara lenta Como ya no estamos En los años del panadero en bicicleta Con la canasta en la cabeza Gritando por las calles Señora, señora Llegó el pan Pan calientito Lo hacemos para que usted Y toda su familia Saboree el pan tradicional casero Recién horneado Que solo la estrella bakery Le ofrece Aquí en la estrella bakery Desde hace más de 29 años Encuentra el pan calientito 7 días a la semana Encuentra pan tradicional Para días festivos Como pan de muerto Pan de día de acción de gracias Y sin faltar La rosca de reyes Visítenos en nuestras dos localidades Llegó el pan 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 calientito Solo en la estrella bakery Amigos, yo soy el doctor Jesús Bernal Quiropráctico Recordándoles que para cualquier dolor de espalda Dolor de cabeza Dolor de cuello E incluso lesiones de accidente de auto Estamos a sus órdenes También les recordamos Que la mayoría de los seguros Se aceptan en nuestras clínicas Y en casos de lesiones de trabajo O lesiones de accidentes de auto El seguro Paga el 100% En la mayoría de los casos Llámenos al 624-6552 Para programar su cita Todos los momentos que vivimos en este evento Lleno de talento local Y maravillosas entrevistas Y hablando de talento Nuestro siguiente invitado Muy especial Un querido amigo Se trata de un fotógrafo Muy famoso y profesional Estudió fotografía en el instituto En Stanford En New York Es maestro de fotografía Cuenta con 34 años de experiencia En este rango Bienvenido A mi querido amigo Anselmo Rascón Muchas gracias Leti Es un placer estar de nuevo Aquí en tu programa Cuéntanos un poco Cómo es que te relacionaste Con el misionero Francisco Eusebio Quino Pues La relación Para poder capturar Las imágenes de Quino Fue porque En el año 2010 Fue precisamente El aniversario De su bellecimiento Y me invitaron De Quino Para exhibir El trabajo de él De las misiones de Sonora Y estas fotografías Son muy importantes Tanto en Europa Y aquí en América Para toda la comunidad católica ¿Cuándo va a estar Esta exhibición? Bueno Las misiones de Quino Ya Fueron exhibidas Ahorita lo que Estoy trabajando Son las misiones De Junipero Serra Ok Es el siguiente trabajo Ya el trabajo De Quino Ya es un trabajo Que ha sido exhibido Pero sigue exhibiéndose Todavía ¿Verdad? Pero los tienes Estas fotografías Las tienes en tu Website Ahorita Están en mi website Un website especial Que acabo de diseñar Pero solamente Va a estar disponible Hasta que pase La exhibición Que tengo en mente Ahorita Lo que viene Una sorpresa Pues no es tanto Una sorpresa Porque vas a ser Tu invitada ¿Verdad? Sí, claro Claro, claro Muchas gracias Se trata de Un trabajo especial Que estamos haciendo Sobre el Junipero Serra Que acabamos de mencionar Casualmente El Papa Francisco Va a venir a Nueva York El día 24 de septiembre Va a hacer una misa En la que lo va a canonizar Quiere decir Que vamos a tener El primer santo En Estados Unidos Entonces todo el trabajo De Junipero Serra Que fueron 21 misiones Va a estar exhibido El día 11 de septiembre El aniversario De las Torres Gemelas Pero Sí, es el 11 de septiembre El 11 de septiembre Pero es un día Para unos Para recordar Entonces los invitamos A que vengan Pero ese día Se va a hacer la exhibición Y a partir de entonces Va a estar el website Con toda la información Es un website Muy completo Le he dedicado Muchas horas Y lo van a poder disfrutar Ahí toda la información Yo te admiro Desde que yo llegué De Rino, Nevada Te he seguido Siempre Todo lo que tú Estás haciendo Tus libros ¿Fue un libro O dos libros? Un libro Un libro Fue un libro Que escribiste Sobre todo Lo que son los inmigrantes Yo te admiro Y cuéntame Cuéntame Un poquito De todo De toda tu historia Lo que has ayudado Aquí en Tucson, Arizona Pues si te digo Toda mi historia No acabamos No acabamos Tres minutos Bueno Ese libro Acerca a los inmigrantes Trabajé Un poco más de 10 años Y fue simplemente Como una curiosidad En un momento determinado Alguien me dijo Estas imágenes Las tienes que plasmar En un libro Lo hice Al final de cuentas El libro Se publicó Se vendió La edición Y fui ganador De un premio Periodismo Que es Da la Secretaría De Relaciones Exteriores En México Y fui recibido En Los Pinos Con el presidente Calderón Ahora Estas imágenes Han sido También Acredoras A premios Individuales Como imágenes En concurso De fotografía Pero Sigo dando Presentaciones Acabo de regresar De Tijuana Hace dos semanas Estuve en la Universidad de CUT Centro de Estudios Universitarios De Tijuana Me invitaron De una Una presentación Allá Ahorita Mis imágenes Todavía están En exhibición Allá van a estar Por tres meses Pero di una presentación A los estudiantes Pasó una cosa curiosa Porque me dice El director Han venido otros ponentes Aquí Y a media clase Ya no hay nadie Y conmigo Se fue Un solo estudiante Se fue Y yo creo que Porque tenía algo especial Porque me gusta Tener un directo Contacto Con la gente Divertirlos No es lo mismo Estar en la televisión Que estar enfrente Cuando no estoy En la televisión Soy un poco más abierto Y entretengo más Y muchas gracias Por platicar con nosotros Traer tus nuevos proyectos Aquí en nuestra hora Con Leti Alselmo Y yo sé que Todos estos estudiantes Aprenden muchísimo De ti Porque Tú no eres solamente Un fotógrafo Maestro profesional Sino Como dices Te dedicas al estudiante Para que sepa Cómo es la fotografía Y qué es realmente La fotografía Es que tenemos Que sentirla No es simplemente Tener una camarota Y ya soy fotógrafo O tener una camarita O un teléfono Y ya soy fotógrafo No, la fotografía Tenemos que sentirla Y trato de De transmitírselo Para que la gente De veras sienta La profesión de fotógrafo Que no lo hagan por dinero El dinero viene después Y efectivamente Anselmo Muchísimas gracias Por acompañarnos Y compartir Todo tu hermoso trabajo Con nosotros ¿Qué te parece Antes de despedirnos Antes de que te me vayas Veamos esta entrevista Que le hicimos A la regidora Regina Romero En su campaña política Corre video amigos Y continuamos Con más de nuestra hora Con Leti En esta ocasión Pues con una hermosa Mujer Admirable Que para mí Ha sido Una mujer Lindísima Y gran amiga Regina Romero Gracias Regina Por abrirnos las puertas De aquí De tu oficina Aquí estamos visitándote Muchas gracias Por venir a visitarme Te agradezco Muchísimas gracias Leti De todo lo que haces Y agradezco El trabajo duro Para que Para tuyo Para poder mantener A nuestra comunidad Informada Regina Cuéntanos ¿Cuántos años tienes Como elegida En esta posición De regidora? Pues tengo siete años Y ahora en noviembre Cumpliría los ocho Y estoy en plena campaña Así que Después de estos ocho años En noviembre La gente Elige Si quiere retenerme Aquí en Como regidora De la ciudad De Tuxón Pero tengo Casi los ocho años En esta posición ¿Cómo te empezaste A involucrar En la política Y ¿Por qué? Nunca Pensé Envolucrarme En la política Como persona elegida Pero empecé Desde los dieciocho años Yo crecí En una familia Donde mi papá Y mi mamá En la cena Platicaban De la política De los Estados Unidos La de México Y eran unas Súper conversaciones Muy interesantes Y mi papá Pues siempre Estuvo involucrado En el sindicato De campesinos Y siempre nos Creó Conciencia Sobre nuestra comunidad Entonces Cuando yo llegué Aquí a Tuxón Porque originaria Soy de San Luis Recolorado Yuma Esta área De Arizona Llegué aquí a Tuxón A la Universidad de Arizona Y tomando clases De historia México-americana Me di cuenta Que hemos sido Parte de este país Por más de 500 años Entonces Me empecé a preguntar Que si por qué La gente México-americana No votamos Las mujeres No votamos Entonces yo empecé A involucrarme En campañas Para registrar A gente para votar Así es como empecé Después de tiempo Empecé con campañas De individuos De Raúl Grijalva De otras personas Que han sido elegidas Aquí en la comunidad Y que son muy queridos Y que quieren lo mejor Para la comunidad México-americana Y así es como empecé Esta posición de regidora Se abrió hace 8 años Y todo el mundo Me empezó a preguntar A mí Deberías de correr Para esta posición Y decidí hacerlo Porque una de las cosas Que yo siempre he dicho Es de que las mujeres Tenemos que estar Más involucradas En la política Entonces así es como Empezó todo Y pues aquí estoy 8 años después Hablando de la política Dime ¿Qué o cómo Podemos registrarnos Y la importancia Del voto hispano? De nosotras las mujeres Como lo acabas de mencionar Sí Es muy importante Que todo mundo Participe en la política Municipal Y en la política Del gobierno del estado Y el federal Así que es importante Que se registren En servicearizona.com Y que cada vez De aquella elección Voten Porque es muy importante Que nuestra voz Sea escuchada Rapidito ¿Cuáles son tus logros Que te sientes orgullosa Y decir Ok Esto es lo que he logrado En mis 8 años En esta carrera política Pues muchísimas cosas Pero una de las cosas Que me siento mucho Muy orgullosa Es de que pudimos pasar El día festivo De César Chávez Aquí en la ciudad De Tucson Una de las únicas ciudades De Arizona Que reconocen Día pagado Día feriado Para César Chávez Y todo el trabajo Que he hecho Para recaudar fondos Y traer dinero A la sur 12 avenida Para representar Los inmigrantes Por ejemplo Hice esta ciudad Es immigrant friendly Hoy tomamos una posición Muy definitiva En contra De la S de 1070 Todas las cosas Que hemos hecho Para ayudarle A la comunidad Emigrante A Tucson Han sido logros Que a lo mejor No se hubieran sucedido Si no hubiéramos estado Yo y Richard Fimbres Como parte De la mesa directiva De la ciudad De Tucson Así que Mucho trabajo Pero el día festivo De César Chávez Nos costó mucho trabajo Y lo pudimos pasar Con la presencia De la señora Dolores Huerta Que es una super mujer Y va en la historia Como que ha hecho mucho Para las gentes Trabajadoras De este país Y como dijo Y siempre A César Chávez Nos dejó esto De Si se puede Y así es Aquí en Tucson, Arizona Tú y Richard Y todos los latinos Que están luchando Por nuestra comunidad hispana Pues los felicitamos Y vamos a estarlos Apoyando con nuestro voto Y mil gracias José Alonso Torres Va a mostrarnos Aquí también Va a hacer algunas tomas De todos los logros De todo lo que has obtenido En estos ocho años Como regidora Muchísimas gracias Leti Se los agradezco Y por favor Salgan a votar Es muy importante Que su voz sea escuchada En el estado especialmente Pero municipal Condado Ciudad Es muy importante Que se encuentre En nuestro voto Así que Como dijiste tú Como dice Dolores Huerta Esas a Chávez Si se puede Muchas gracias Y continuamos con más De nuestra obra con Leti ¿Qué tal mi gente de Tucson? Les saludo a su amigo José Candelo Para por estos medios Invitarle a que visite Nuestra lloradería esotérica San Miguel Donde tenemos Los mejores productos A mejores precios Tenemos todos los productos De acuerdo a sus necesidades Y si usted ha sido Una víctima más De la maldad humana Visítame Estamos ubicados En el 5151 Sur De la 12 Avenida Aquí en Tucson, Arizona Te esperamos Papá Te dije que se lo llevaras a Ramón Pare de sufrir En Arizona Red Deiro En Moffles Recibirá un trabajo honesto Y a buen precio Autos, trocas Y hasta camión Lléveselos a Ramón Cambio de aceite Frenos Y todo tipo de reparación De mecánica general Prepárese pa'l calor Le ofrecemos inspección gratis Para su aire acondicionado Te vas a ver a Ramón Arizona Red Deiro Y Moffles 1721 al sur De la 4ta Avenida Visítenos Estamos aquí Para servirle Amigos Continuamos con más De nuestra hora con Leti Y ahora desde Peach Skin Clinic Dándoles la bienvenida A un nuevo segmento Que se llama Moda, salud y belleza Y para esto Vamos a ver Que servicios nos ofrecen Para ponernos más bellas Vamos Y continuamos aquí Desde Peach Skin Clinic Con María Bueno Especializada en medicina estética Y con nuestra modelo Que es Lourdes Palafox María, muy bienvenida A nuestra hora con Leti No, gracias también Gracias que nos hayas incluido En este pequeño segmento Claro Donde vamos a discutir Muchas cosas interesantes Para todos Las mujeres y hombres Y consejos Consejos de belleza Eso es lo más importante Que lo más usual Que es el Botox Y también los rellenos Los rellenos Que son muy populares El Botox es muy popular Todo lo que incluye De belleza Y mirarse mejor Es popular ahorita Hablando de rellenos ¿Qué rellenos es el que recomiendas O el que estás utilizando aquí En tu clínica? Nosotros estamos utilizando Ahorita el relleno El ácido hilaróinico Ese que viene siendo Hay diferentes tipos Nosotros usamos el Juvatram ¿Por qué uso el Juvatram? Bueno, el Juvatram Es el más popular Yo he tenido efectos Muy, muy satisfactorios Con los clientes Dan el efecto deseado La textura se mira normal Hay algunos rellenos Que dejan bolitas O bolas O nódulos Y este se acomoda perfectamente De acuerdo a donde se va ocupando Y estábamos platicando Fuera de cámara Sobre personas que Pues ya Mayores de edad También los labios Pues van Van haciéndose Un tipo de arrugas ¿Verdad? El relleno Se utiliza en diferentes áreas De nuestra cara ¿Verdad? Lo podemos Son muy populares Para los labios Para las sonrisas Mucha gente la conoce La sonrisa ¿Verdad? La línea de la sonrisa Mucha gente lo utiliza Para el relleno Del pómulo Pero son muy populares Los labios Los labios se usan Desde jovencitas Hasta mayores Es muy importante Saber que el labio Es una Es la primera cosa Que cuando tú estás Hablando con una persona Es lo primero que miran Tus ojos y los labios Si tienes unos ojos Bonitos Bien alineaditos Y tus labios Sin arrullitas Y bien rellenos Y bien formados Bien formados Con eso Con eso tienes Sí Efectivamente Y hablando Fíjate de jovencitas Teníamos Teníamos también Dos Los Estadísticas Que de 15 a 19 años Ahorita las jovencitas Están Muy populares En ir A hacerse rellenos Los rellenos Sí Como digo Es muy popular En jovencitas Hay una cosa Que es muy importante Que yo siempre Les recomiendo A mí Los rellenos Es muy bueno En los labios ¿Por qué? Porque te van a dar Aumento Te van a De este suavizar Te van a humectar Te va a hacer plump El labio Sin embargo Hay personas Que vienen Y quieren hacerse Unos labios grandotes Si tus labios No son grandes No vas a tener Ese efecto Casi nunca Hay veces Personas Que se ponen De más Y se miran Como no Dentro de las características De esa persona Para que se vea Algo Algo Natural Algo natural Y es lo que estamos Viendo aquí Y es lo que estamos Mirando aquí Con Laura Con Lourdes Lourdes Tiene Tiene muy buen Sus labios Se le van a Rellenar Para que tengan Más textura Más definición Más Que se hagan Plump Para que se miren Para que todas Estas linitas Que tiene debajo Del labio Y todas estas linitas Que tienen Sus labios Se desvanezcan Y se hagan Menos Desde el labio Te hace rejuvenecer Mucho Tu persona Te hace sentir Tu estima Un poquitito Más Te eleva Tu Tu estima Finalmente Y es un procedimiento Es fácil Es rápido No es doloroso ¿Por qué? Porque se aplica Una crema Anestesia Anestesia Localmente Y en sí Es algo Es algo cómodo Y Lourdes va a mirar ¿Verdad? Ella ya lo se lo ha hecho Anteriormente Y ahorita lo vamos a hacer Para que ella ¿Verdad? Porque necesita Un poquitito Ya de retoque En sus labios Y poderle Crear una Una definición Más en su labio De arriba Y en el labio De abajo Y vamos a usar El Juvederm En este caso Ok, perfecto Parece que se nos Terminó el tiempo Ya nos están avisando Pero vamos a tener Otro segmento Nuevo Que vamos a explicar Sobre lo del Botox ¿Qué es lo que le vamos a hacer A Lourdes ahora? Vamos a hacerle Botox Vamos a hacerle Sus pómulos Para levantarle Esa área Vamos a hacerle Sus labios Y En otro segmento La vamos a presentar Cómo se va a mirar Después De esos rellenos Y efectivamente Y eso es algo Que Todo el mundo queremos No es costoso Hay planes De Pago Se pueden usar Informes Aquí con nosotros Y tenemos Muchas facilidades Y bueno Va a aparecer El número telefónico Y la dirección En pantalla Y bueno Pues muchísimas gracias Por esta información Y vamos a estar En nuestra hora Con Leti Con este maravilloso Segmento De moda Salud y belleza Que realmente Ustedes van a ser Nuestros patrocinadores Y ¿Quieres agregar Algo rapidito? Sí Que tenemos consultas Gratis Si tienen una pregunta No necesitas comprar Necesitas venir Te hacemos un análisis De tu piel Te decimos recomendaciones Desde contacta con nosotros En nuestra oficina Hablamos inglés y español Y estamos disponibles De lunes a De martes a sábado De martes a sábado Y bueno No necesitan Una cita Para venir A una consulta Normalmente Si se recomienda Con cita ¿Verdad? Pero casi normalmente Podemos acomodarlas En ese mismo día Así es Bueno pues mil gracias Por estar Gracias Leti Por este consejo De verdad Y pues hay que ponernos Bellas damas Damas y caballeros Porque ahora El hombre también Es muy vanidoso Oh sí Y lo digo por mi esposo Y bueno continuamos Con más de nuestra Hora con Leti Aquí a través de LATV Leilani's Your Creations Sirviendo a nuestra Comunidad por más De 20 años Aquí en el sur De Tucson Siempre con estilistas Profesionales Y muy amables Y aquí nos tratan Como en familia Leilani's Your Creations Les ofrece Desde tintes Rayitos Extensiones Maquillaje permanente Y cortes de pelo Para damas Caballeros y niños Para tu boda Y quinceñera A cualquier ocasión Te ofrecemos Paquetes especiales Desde maquillaje Y peinado Amigo Anselmo Te vas a quedar conmigo Para hacer la despedida De nuestra hora con Leti ¿Qué te parece? Perfecto Amigos Ha sido un placer Nuevamente Contar con su presencia En este programa Para ustedes Y con ustedes Recuerden regalar Esta sonrisa Que nada les cuesta Hasta la próxima Vamos ahora Nuestra hora Con Leti Aquí a través de Mientras tratamos Por último Corazónita ¿Qué le quieres decir? Ahí ya estoy Pero ya después Aquí continuamos Mientras tratamos Lágrimas No importa La gente no le interesa Pero es que como Se ve que estaba tallando O sea que salga natural Stanford Mi nombre es David Cálmese 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 Cómo que es su nombre Usted quiere dirigir el programa Entonces Ok Me dijiste breve De muy poquito tiempo Está bien Sígame el rollo Yo le digo cuando hable Ok Vamos De parte de Fallu Academy Gracias a nuestra hora Con Leti Por informarnos Y entretenernos Con tu show Leti Ortiz Y todos Su gran equipo de producción Uy Se equivocó